20 años, hasta los 100, te quedan 20 años para disfrutar como un cabrón. Como la esperanza de vida, pues ya, voy a seguir tus consejos. Claro que tú hablarás porque ya lo estás haciendo, ¿no? Hablemos de ese tema. ¿Cuándo se jubila un cómico? Ya que te acaba de pasar lo que nunca te tiene que pasar en la tele, nene. ¿Qué te ha pasado? Diarrea. No me digas. Ya, a ver, me cago la... Oh, el bocata que me ha visitado allí, cabrón. No te creo, no te creo, no te creo. ¡Me cago! El Pepe, el Pepe... Té moltes virtudes. Estoy apretando que te cagas. El Pepe té moltes virtudes, pero también tiene algún defectet. Toda mi familia viéndome. Os quiero, pero me cago. Bueno, Pepe... Dime, Andréu. ¿Quieres un tapón o algo? Que diu que vuelves al teatro de donde no has salido nunca. O sea, me hace mucha gracia. Ahora tengo un buen momento. Ahora... Vale, aprovecha. Sabes que hay subidas y bajadas, ¿no? Sí, sí, sí. Dime. Ahora es para arriba. Dime, Andréu. Que me hizo mucha gracia porque me envía una apoya de promoción. Rubianes, torna al Capitol. Yo pensaba, pero si no te has ido nunca, he dicho, ¿no? Hombre, me he ido de vacaciones. Ah, ¿sí? Sí, hombre, he estado... Estoy encantado de estar... El Capitol ya el día que me falte... Sí. Lo echaré tanto porque ya el camerino he montado una especie como hacían los actores antiguos. Sí. He montado mi vivienda. Tengo un apartamento allí donde recibo a la gente. Hay una nevera con todo tipo de bebidas. Tengo unos pósteres míos. Tengo unos canapés. Una alta, una catedral. Tengo una camilla de estas plegables por si te sé tercia. Sí, sí. ¿Vale? Cama turca, que se decía antes. Tengo televisión para ver tu programa. Sí. Me encanta, Colónicas Marcianas. En fin, tengo de todo, tengo de todo. Oye, Pepe... ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Va, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, ahora... Se me ha escapado... Perdida, perdida. No es pó, no es pó. Bueno, a ver. Resulta, doncs, que aquest senyor enfila la seva setena temporada. Estàs... Companys, podem baixar el so de l'infer? Perquè sembla... Oh, quin descans, ara... ¿A què sí? L'infer ha de ser molt sorollós, eh? No, digo yo... Pues como yo deje ir lo mío... No, no. Oye, por cierto, ya que estás tú y por escatología, antes en los ensayos, un tío se tira un súper pedo y no sé quién es. ¿Sabes que había una cortina detrás? Sí. Pues te lo juro que estaba en esa zona y he oído... ¡Racatapam! Y en Atobre no se veía quién era. Y ahora me he quedado con la intriga de quién de los 70 componentes del equipo se ha tirado un pedo. Que es algo muy difícil de encontrar, eh? El Fermín. Pues sí. Que lo he oído. Pues por sí. Estaba yo al lado y yo... Además creo que era como una gaita. Flautero, ¿no? Flautero. Como Galicia la han llenado de mierda, Daniel. Ya, ya, ya. Ahora hablaremos de Galicia, que sé que es un tema que te saca de tus casillas, pero antes... Bueno, de mis casillas no. Yo... ¿Cuánto ganas tú por aquí? Yo casi ya tengo una. Tú tienes la hostia. ¿Y tú cuánto ganas tú? En Reus, bueno, tienes allí, bueno... Sí, hoy, sí. Unas dehesas llenas de ganaderías bravas. Tienes... En Reus no hay dehesas, eh. En Reus no hay dehesas. Bueno, pues ahora se ha inaugurado tú. O en la costa... Sí. En la costa. Tienes ahí varios balnearios. ¿Vera que dices costa? A ver si... Espera un momento. Voy a ver si ya... Siempre te llevo... Y no se entera y sigue cantando desde la parquera. Oye, ¿tú te acuerdas cuando no venía nadie a... Bueno, nadie no. Eso no ha pasado nunca. Pero ahora hay mucho... Mucho éxito, ¿no? Robianes está instalando. ¡Hombre, no, no! ¡Déjame acabar la pregunta! ¡Collón! Es la única que hago en toda la noche. Después de tanto... ¿Qué? Andréu, después de tantos años no la vamos a cagar al final. Yo nunca te he dejado preguntar y ahora no te voy a dejar preguntar porque si no... Yo he hecho funciones, te voy a contestar a lo que has dicho, te lo digo por última vez. Solo, he actuado solo. Y tengo que decirlo... Pero es verdad o no, porque esto es un mentiroso compulsivo. Te lo juro, llegar al teatro y decir, ¿cuántos hay? Y la taquillera decirme, nadie. Digo, bueno, ya vendrán. Porque si algo no me ha faltado nunca es tener fe. La fe... Sí, 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 claro. Y entonces ha llegado la hora de la función y ha venido el regidor y ha dicho, Pepe, lamento decirte que no hay nadie en el patio de butacas. Digo, voy a verlo. Y he salido, no había nadie y como yo sé hacer personajes, pues yo lo hacía todo. Hacía, buenas noches, señoras y señores. Espero que tal... Incluso llegaba hasta el que se reía y le hacía... Bueno, y un éxito que tuve en esa función. Además, al acabar... Al acabar, al acabar yo hacía, ¡otro! ¡Otro! Digo, no puedo que me espere a mi familia. Claro, claro. Que le... Tengo los niños con el canguro. Y eso para se vea, ¿eh? Por eso es un baqueté. Es un baqueté. Bueno, bueno. ¿Y dónde está...? Qué satisfacción estar aquí contigo. No, hombre, no, ya. A mí, a mí, a mí. Mira que he aguantado... ¡Ah, tonto! Te ha dado un escalofrío, ¿no? Sí. Y he aguantado 17 programas sin ti, ¿eh? Y el programa va a ver. ¿Sabes el orgullo que es eso? Lo que te ha añorado este tiempo. Oh, yo también. Y el bueno de Andreu, ¿qué está haciendo? Yo también. Cuando me venía la cuenta de la visa, ¿sabes? Había bajado un poco. Y es que como cuando vamos a comer siempre pago yo. No, pero lo digo con cariño, ¿eh? Hay que decir que no. Pero lo notas hasta en la visa. No, contigo, entre tú y yo pasa algo especial. O sea, yo te quiero invitar a ti, ¿no? Sí. Tú me quieres invitar a mí. ¿Qué pasa? Sí. Que los dos, para no ofender, miramos a ver si tú sacas... Y al final el cabaret dice, bueno, a ver, ¿quién de los dos paga? ¡Coño! Y siempre pago yo, porque de alguna manera, pues, bueno, es el Rubianes y... Sé que tal es ilusión. Sí. No te quiero decir que seas un tacaño, porque... Te has ilusión y digo, pues, déjale que pagues. Si le has ilusión, pues, déjale que el muchacho. Oye, ¿tú qué ets fa gracia? ¿Cuántos sacas? Cuidón. Menos que tú en el teatro. ¡Oh, no, no, no! Menos que tú en el teatro, que también guañas con la vida. La hostia embarca. Sí, ¿no? La hostia embarca. Más yo salgo del teatro, salgo con el dinero, y llego a la rambla y empiezo a la gente... ¡Oigan! ¡Eh! ¡Pal nene! No, no, no. Y bajo al metro y le digo a la taquillera del metro, ¿cuánto vale el metro? Digo, no, no, comprar el vagón entero. Nos va a caer... Pero, oye... Si estoy viendo alguno de Hacienda, nos va a caer un paquete a los dos. No, es igual. Porque siempre te cogen por algún lado. A mí me ha pasado siempre. La factura de no sé qué. Hostia, yo qué sé dónde está la factura de un hotel que fui en el año 99. ¿Que era yo así? Sí, sí. Pero un menor, un menor no pide factura. Oye, ¿y a ti qué te hace gracia? Eh, tú. No, 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 no. No, no me lo digas, que esto es el recurso fácil que dio la otra. ¿Tú de qué se ríes, Rubianes? Eh, yo no me río nunca. O sea, es mentira. La verdad, si he dicho, no, no, Rubianes. No. Hombre, a ver, algunas veces cuando te veo en el programa, te veo hacer los monólogos esos también, como los haces tú, ¿no? Sí, sí, sí. Esa gracia natural que Dios te ha dado, ¿no? Por ejemplo... La facilidad de imitación que tiene. Sí, sí, sí. Digo, joder, tío, tío, este se lo curra. Desde tu sofá, en el sofá, ¿no? Oye, el tío, este se lo curra. Como soy soltero, me la voy para... Bueno, sé que mi programa, nuestro programa, origina muchas reacciones, pero esta no la sabía, ¿no? De todas formas, Chato... Porque, ¿esto puedo leer una indirecta? No, 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 es directa. Quiero decir, no te visualizaba en el sofá, allí, taca... Pelándomela, viéndote. Sí. Anda que no me la he pelado veces. Sí. A mí ya sabes que el tema sexual me da igual, como decía el gran Pavlovsky, mientras respire. Ya, 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 ya. ¿Cómo estamos de sexo? ¿Vamos bien? ¿Del 1 al 10? Hombre, hay ganas. O sea, ilusión y ganas, la que quieras, apunta por río. Ahora bien, efectividad... No, 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 o sea, entre, digamos, la orden que parte del cerebro. Sí, sí. Y el... 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 el conclave. Sí. Yo mando la orden, ¿no? Sí. A ver, arriba, y el otro... hay una rebelión en mi cuerpo. Yo digo, arriba, y el otro, abajo. Ya. Y cuando digo, abajo, arriba... Entonces, claro, cuando me coge arriba, ¿qué estoy viendo? ¿El Andreu? Pues bueno... No hay coordinación. No hay coordinación. Me encantaría, ¿eh? Hay gente, yo sé, de amigos míos, ¿no? Que arriba, arriba, abajo, abajo. Yo desde pequeño, ¿eh? Perdona, me han dicho que los actores porno, en serio, tienen una capacidad, bromas aparte, para... pam, pim, pum, pam. Hostia, yo una vez... De verdad, eso se ocurre, ¿no? En un viaje que hice alrededor del mundo, estaba en Tailandia, en Bangkok, en un número acojonante. Que eso es el... me gustaría ser el sueño de mi vida, ¿no? Sí. Antes de irme aquí... Sí. ¿Vale? Salía el tío, era un pub que había en una calle muy famosa, que hay en Bangkok, no me acuerdo ahora cómo se llama, que están todos los... Sí, Main Street. Ya sabes que yo siempre que voy de viaje voy a las bibliotecas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sale un pedazo de tío así, en posición, digamos, de abajo, ¿no? Sí. De relajo y total. Entonces, eso no lo había... se pone así, y empieza con... Este ya no daba orden, ¿eh? Y iba haciendo... Ah, 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 pero lo cojones que cuando estaba arriba, saludaba. Hacía canca y yo decía... Ay, 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 ay. ¿Te imaginas, nene? No se podría... ¿Te imaginas estar con alguien así? A Mañeche también. Y que salude, ¿eh? Y que salude. Le pones una gorrita, ¿no? Una gorrita y a fútbol, claro. ¿No será una que va por internet con unos aros de colores que ponen el Señor de los Anillos? No, no. Yo lo he rebut. No feo que no lo feo, porque internet va a tope. Te tienes que enchufar a internet. Fuimos Carlitos, Flavia y yo de viaje estuvimos ahí y había una chica que cogía un rotulador, salpicaba en sus partes más nobles. ¿Era carioca o...? Se escarranchaba y te hacía la caricatura. Se lo pusaba... Ay, ay, ay. Mira, te lo juro, Andreu. Se pusaba... Tú te ponías así, ¿no? Y ella feía... Y había otra... Suposo que la Yenka Sata, Tailandia, que habrá visitado ese sitio, sabe que no estoy diciendo mentira. Y había otra que se ponía un dardo, ¿sabes? Tiraban globos por la sala y feía... ¡Pam! ¡Pam! No, eso me han dicho, eso me han dicho una otra. Te creo porque tengo una segunda fuente, si no te creería. Es verdad, es verdad, sí, sí. ¿El Manuel Fuentes? No, 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 no. Bueno, yo no soy el Manuel Fuentes que hacen los ratos libros. Yo tampoco, yo no, no, pero en principio no. No, no me gusta hablar de los demás. M'indiquen que hem de fer una pausa, perquè tu vols, perquè jo no lo faría. Vale, s'ha de fer, i fa, punto. I a la tornada, seguim amb aquest home, o què? O ja el fotem fora. ¿Qué te dirías que ir? Tío, qué mal rotllo. Yo paso, perquè cada vegada que ve aquest home, quedo jo com molt dolent. Jo, per mi, ja te podries quedar-me. Pero si no me has preguntado nada, mamón. Desde las ocho y media que me tienes. Ya sabes, es que está el Luis Eduardo Auta esperant, porque... Hombre, gran artista y persona. Hombre, hay un show del Sebas. ¿Te gustan el Sebas? Bueno, doncs el Sebas, el Sebas hoy fa de hombre mosca. Gracias, gracias. Me ha forzado, yo no quería, me ha forzado él. Es una pena que te vayes. Te calles y se haga el favor. Ya, Palomino, ya moltes coses. Pepe, que te vaya muy bien en el teatro. ¿Qué esperas de esta temporada? El casarme. O me caso este año o ya tengo que tirar la toalla. Estás bien, eh, Pulletero. El año pasado estabas más atropellado. Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque estaba estresado, tenía estrés. Sí. Este año tengo tanto estrés que ya no me afecta. No, pero haces buena cara, tienes tu pelito cortado y tal. Sí, mira. Vestuario es un tema pendiente. Oye, hablando de pelito, vigílate eso. Bueno, deja estar. Lo que teníamos que mejorar es un poco... Antes te he visto con el ese y digo, bueno... Va a ir preparando. Sí, era natural. Rubianes, chata. Digo, me recordabas al obispo de mi pueblo. Hay un obispo al párroco de mi pueblo. Cállate ya. Una pregunta... Una pregunta para acabar. ¿Empiezas todavía con... Soy el Pepe Rubianes de Alegret, de nazi, en galaico, catalán, con este...? Hombre, claro, coño. ¿Qué quieres que diga? ¿Soy Johnny Gwinsmola? Yo soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Sí. Es una gracia muy, muy natural. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Sí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Y pam, pam, la gente se va a... Es malo de cojones. Pero funciona? Uf. Sí, sí, sí. Per acumulación funciona. Funciona que te cagas. Aquest home está al Capitol. Si volen anar, Iván. Que no, Iván, doncs ustedes su perden, ¿no? Andreu, te veo una mancha ahí, vete, vigila, eh. Deja aquí, hombre. Capa que hay que... Nene, a ver qué. A ver qué. A ver qué. A ver qué. Gracias. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. Si ho desitges, hi ha maneres més fàcils d'aconseguir-ho. Si volar ha estat sempre el teu somni, deixa de somiar. Munta i pilota el teu avió de radiocontrol. Amb fascicles, telèfon de consulta i vídeo amb instruccions molt fàcils de muntatge i vol. Ja és el quiosc, el primer fascicle i el primer lliurament per tan sols dos euros en 95. El talla. I ara, ho, 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 chiquilinositos, amb calci, fósfor, vitamina D i ferro. Noves chiquilinositos. Oh, que fortes. Una senyora, una altra. Sant Miguel, 0, 0. La sense, autènticament 0, 0. Mira, havia quedat amb en Joan, com havia de presentar els seus pares. I em vaig saltar a la parada del bus. I vaig intentar trucar-los des d'una cabina, però sempre ha estat un desastre pels números. Aló. On estic trucant? En una pel·li de gangsters. Aleshores va aparèixer un autobús molt petit amb uns nois molt alts que estaven molt perduts. Vaja, que em vaig retardar una miqueta. I esclar, quan vaig arribar al restaurant, en Joan em va demanar explicacions, però es va posar tan seriós que em va agafar un atac de riure. O sigui que vaig fer un altre. Gràcies. Gràcies.